Trabajando y le llamaron por teléfono que... ¿Usted vive acá en esta casita? Sí, 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 nosotros somos dueños ahí, sí. ¿Hace tiempo que vive así? Hace seis meses o siete más o menos. Hace poquito, bueno. ¿Y sentía que podía ser una amenaza tanto...? Sí, es preocupante porque se agarraba tormento y por eso se podía agarrar la casa también. Aquella otra casita de allá casi estuvo ahí a la orilla del fuego. Menos mal que no alcanzó a prender ese fuego. La complejidad de esto es que el viento va para el lado de la casa. Justo para este lado, viene justo el viento y arremó el fuego para este lado. Ni llegaba y se encontró con la novedad. Sí, me llamaron, va, que se estaba prendiendo fuego y bueno, vinimos enseguida al toque nomás. Pero bueno... ¿Y ahí llamaron a los bomberos? Sí, yo a los bomberos, no sé, un vecino, alguien llamó y listo, bueno. Bueno, la situación parece estar controlada. Sí, sí, yo creo que sí, ya está, listo. ¿Hay que tomar alguna medida? No sé, que prendan fuego por lo menos, no sé si habrá sido algún piba, alguno grande. La verdad que ni idea. Sí, bueno, se nota que está seco, ¿no? Se ve que han prendido fuego por aquella zona allá, más o menos, con el viento se vino para este lado. Está seco, sí. Por eso es que se agarró todo. Bueno, la falta de agua hace estas cosas, ¿no? Sí, más vale, sí. Bueno, el susto y nada más. El susto y nada más, sí, gracias a Dios por lo menos nos tocó la casa, así que lo principal, así que... Y que ahí, nadie se prendió fuego, así que también. Ahí, nadie se prendió fuego, así que lo principal, así que aquí lo principal está en español. Gracias a Dios.